Ejercicio 4. Si U es el potencial electrostático de cada punto de X y Y perteneciente a el contenido en R2, los conjuntos de nivel de U se denominan equipotenciales porque sus puntos tienen igual potencial. Medio entendible, ¿no? Tras alguna de las líneas equipotenciales, si U sigue esa ecuación K sobre la raíz de X cuadrado más Y cuadrado, con X y Y siendo cualquier valor de R2 exceptuando el origen, donde K es una constante positiva. Ok, bárbaro. Que hay que tener cuidado que el dominio no incluye al origen. ¿Está bien? Hay que tener en cuenta eso cuando vayamos a graficar los conjuntos de nivel. Así que, la forma de obtener un conjunto, los conjuntos de nivel, o sea las equipotenciales, es reemplazar esto por una constante. La única dificultad, comilla a comilla, que me pusieron en este enunciado, es que yo suelo usar K, sé, suelo usar K de hecho, pero no lo voy a poner K porque acá ya tiene otra constante. ¿Está bien? Así que vamos a decir C. Por ejemplo, C es igual a K sobre raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Podemos despejar esto tal que me quede algo así. X cuadrado más Y cuadrado es igual a K sobre C todo al cuadrado. ¿Está bien? Pero, ¿qué es lo que sucede? Esto es una constante. Esto también es una constante. ¿Está bien? Así que elevar esto al cuadrado me termina dando otra constante. Resultando en que tengo una ecuación del estilo X cuadrado más Y cuadrado igual a una constante. ¿Está bien? O sea que me termina dando la ecuación de una circunferencia. Así que los conjuntos de nivel, o sea las líneas equipotenciales en este caso, van a ser todas circunferencias centradas en el origen. ¿Está bien? No tienen por qué ser discretas. Circunferencias todas centradas en el origen. El radio de las usodichas va a ser K sobre C. Porque fíjense que esto tiene la pinta de X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado, siendo el radio esto que está acá. Fíjense que la constante que yo me invento no puede ser negativa. ¿Por qué no puede ser negativa? Porque K me dijeron que el enunciado es positivo, me dijeron por enunciado que es positivo, y abajo tengo una raíz. La raíz siempre da positiva de resultado, ¿no? Así que esto no puede ser negativo. Porque es positivo, sería positivo. Tampoco puede ser cero. Porque si fuese cero implicaría que esto era infinito. Así que c es mayor estricto que cero. Y fíjense que no es trivial notar esto porque lo que me dice es que K sobre c, K era positivo, esto era positivo, es positivo. Lo cual tiene sentido porque gráficamente hace referencia a un radio. No existen los radios negativos. ¿Está bien? Así que, bueno, estas son las equipotenciales.